... 2003. En Rosario, Elisa Carrió, la candidata presidencial por el ARI, pidió a la gente que este domingo vote con dignidad. Miren, yo tengo una enorme esperanza, ¿saben en qué? En un voto de dignidad el domingo. Hay mucha gente indecisa, hay un 30% indeciso. Si votan con la conciencia y votan con dignidad, le pueden dar una elección tan enorme a esta clase política. Tan enorme. En algunos minutos, elección 2003. También una inesperada confesión de Carlos Reutemann. Todo enseguida y los esperamos. En minutos.